Manual para el proceso de matrícula en línea Colegio de Inglaterra de English School Ingresa a la página del colegio www.englishschool.edu.co Te recomendamos utilizar los navegadores Google Chrome o Mozilla. Una vez hayas ingresado, despliega la pestaña de servicios a la comunidad e ingresa a matrícula. Luego, haz clic en el ícono Ingresa al sistema. Ingresa tu usuario y contraseña. Elige el idioma de tu preferencia. Responde a la pregunta de seguridad. Acepta los términos de protección de datos personales. Aparecerá en pantalla la información relacionada con el proceso como instructivo para el proceso de matrícula, fechas y documentos que se deben entregar. Lee cuidadosamente los documentos y haz clic en Continuar. Ahora te encuentras en la pantalla que te permitirá seguir paso a paso el proceso de matrícula. En el costado izquierdo de la pantalla principal aparecerá el resumen del proceso en línea que te dará las pautas para un proceso exitoso. El sistema no te permitirá continuar hasta que actualices toda la información y cargues los documentos requeridos en el proceso de matrícula. En este caso, deberás hacer clic en el botón Actualizar. Allí encontrarás en el costado izquierdo de la pantalla un menú con todas las categorías pendientes por actualizar. Diligencia la información solicitada pendiente y haz clic en el botón Actualizar. Si el proceso es exitoso, la categoría cambiará al estado actualizado a excepción de las marcadas como opcional. Cuando hayas actualizado toda la información, haz clic en el botón Continuar. La plataforma te indicará que esa sesión ya ha sido actualizada. Ahora, haz clic en el botón Subir para cargar los documentos requeridos en el proceso de matrícula. En el costado izquierdo aparecerán los documentos requeridos que debes subir. Haz clic en el botón Seleccionar archivo y elige los documentos que debes subir. Repite este proceso con cada documento solicitado. Al finalizar el cargue de documentos, haz clic en Continuar. En la pantalla principal observarás que este proceso ha sido actualizado. Al dar clic en el botón Continuar, se mostrarán los contratos y documentos de matrícula. Haz clic en el botón Ver en la parte izquierda del cuadro de cada uno de los documentos. Una vez leídos, haz clic en el botón de Aceptación al final del documento. Al aceptar cada uno de ellos, haz clic en Continuar. En la pantalla se mostrará un recuadro en el cual debes confirmar la finalización del proceso. Luego encontraremos el resumen de matrícula y el consentimiento informado, los cuales debemos descargar para su respectiva firma. Una vez firmados, debes digitalizarlos y subirlos a la plataforma haciendo clic en el botón Seleccionar archivo. Haz clic en Guardar y así habrás finalizado tu proceso de matrícula. Recuerda que para pagar tu matrícula lo puedes hacer a través del sistema PSE Pagos en Línea. Tu proceso ha finalizado. Bienvenido al Colegio de Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!